...el maestro Héctor Arreola Soria, ...el maestro Héctor Arreola Soria, ...el maestro Sandoval, ...el maestro Héctor Arreola Soria, ...el gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes, ...y productivas que le permitan nuestros saludos a la autoridad educativa del Alamo Colleges, ya que su valiosa... ...de su equipo, compañeros del presidio, compañeras, maestra... ...general de universidades tecnológicas y politécnicas... ...todas y a todos, saludo con mucho gusto nuevamente al señor gobernador, muchas gracias por la invitación, a su señora esposa, señora Ayola, mucho gusto en conocerle, con ellos a todos los miembros del presidio, ...como a todas las lecturas... ...sigue teniendo el mismo número de estudiantes, estas facultades son pequeñas, ¿no? ...y a las estudiantes que tienen esta gran oportunidad, ...miren, no podemos hacer nada de lo que pasa afuera, ...en Estados Unidos van a... ...nos acompañan... ¡agravisemos! ¡agravisamos! La parte es generada por la industria manufacturera, que es el sector por demás dinámico en la generación. La parte es generada por la industria manufacturera, que es el sector por demás dinámico en la generación. La parte es generada por la industria manufacturera, que es el sector por demás dinámico en la generación. La parte es generada por la industria manufacturera, que es el sector por demás dinámico en la generación. La parte es generada por la industria manufacturera. La parte es generada por la industria manufacturera, que es el sector por demás dinámico en la generación. La parte es generada por la industria manufacturera, que es el sector por demás dinámico en la generación. Gracias.